Y como ya le informábamos, este paso de ver y lo ocasionó inundaciones y apagones en numerosas partes de Texas, en Estados Unidos. Francisco Villalobos ha estado muy al pendiente y nos ha mantenido informados acerca de estas afectaciones. Francisco, te saludo nuevamente con mucho gusto. Adelante, muy buenos días. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Te saludo aquí en la escena donde, digamos, literalmente murió lo que se confirma hasta el momento. El único con nacional tras el paso de ver la señora María de la Luz Loredo, de 79 años de edad, originaria de Tamaulipas. A mi espalda se ve la casa, se ve el árbol, se ve donde estaba el cuarto, donde ella pernoctaba. Creo que tenemos ahí imágenes en pantalla de la residencia que literalmente esos niños acabamos de documentar. Este árbol, este tronco, tiene un radio de dos metros, Ana Lucía, es un árbol de alto, le calculé más o menos de 10, 15 metros. Entonces, cuando calculas el diámetro y la altura, es un árbol con un tonelaje imposible. De cualquier estructura, llámale una casa de madera, como el gran número de casas aquí en Estados Unidos son construidas, o una casa hecha de ladrillo. La señora dormía, bueno, intentaba dormir, porque ¿quién puede dormir cuando está pasando un huracán encima de tu residencia? Había una zona aquí al norte de la ciudad de Houston, Texas, de casas de, digamos, de clase media trabajadora. El árbol cayó encima mientras ella estaba en su cuarto. Me imagino que rezando, como tantas madres nos enseñan a hacer, cuando está lloviendo muy fuerte, como tantas madres mexicanas nos enseñaron a hacer. También algo que me impactó es que el buró, donde hay una imagen del sagrado corazón de Jesús, y también otras de sus recuerdos, como insisto, tantas mamacitas guardan su vida, ¿no? En esos burós, ahí en México, en tantos aves en Latinoamérica, completamente intacto, intacto. Fueron testigos de cómo el árbol le cayó encima a esta pobre señora, y matándola prácticamente instantánea, y sin poder despedirse de sus hijos, sin poder despedirse de sus nietos, sin poder despedirse de su nuera, que viven también en esta casa, y esta inexplicable situación que tantos millones de árboles, tantos millones de casas en esta ciudad, y este árbol, en ese lugar particular de esa casa, le tocó a esta pobre señora. Hablé con los vecinos, una señora muy dulce, como tantas abuelitas mexicanas, muy dulce, muy cordial. La veían caminar aquí por las calles de esta zona residencial muy bonita, muy tranquila, no más el ruido de los grillos que se escuchan, y simplemente palabras positivas y de resignación tras la pérdida de Análsia. Sin duda, pues no hay más impresionante este testimonio, y también esta imagen de cómo pues este árbol literalmente parece que corta esta parte de esta vivienda, una de las ocho personas que se han reportado hasta ahora que perdieron la vida por el paso de Beryl en Estados Unidos. Francisco, te agradezco tu reporte. Gracias. 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 Gracias.